Interrumpo, disculpa, vamos nuevamente al Palacio de Miraflores. Buenas tardes, Venezuela. Estamos aquí trabajando como siempre viernes 6 de julio. Saludo a toda nuestra patria amada, viernes de trabajo. Como siempre digo, es viernes y el cuerpo lo sabe. Saludos a toda la juventud venezolana, las mujeres y a todo el pueblo que nos ve y nos escucha a través de las redes sociales, Facebook Live, Periscope, Twitter, Instagram y a través de Venezolana de Televisión y el Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, el SIC. Un saludo. Estamos aquí en el Palacio de Miraflores, bueno, con un conjunto de reuniones de trabajo, con la Vicepresidenta Ejecutiva, Doctora Delcy Rodríguez Gómez, compañera, que viene de dos recorridos muy importantes, con información puntual muy importante. Viene llegando junto al Vicepresidente de Economía, compañero Tarek El Aysami, viene llegando del mercado municipal de coche, supervisando todo el proceso de intervención de los mercados municipales y la creación de una red funcional virtuosa de los mercados municipales del país en función del abastecimiento y precios justos para el pueblo. Estamos intensos adentro allí, arrancando una nueva etapa de regularización económica en los mercados municipales, que son eslabones muy importantes de la comercialización. Igual nuestro compañero, Ministro de Agricultura y Tierra, Sembrando Patria, Comandante Coronel, Sembrando Patria, ¿qué se llama ahora? Cultivando Patria, Sembrando Patria, Comandante Coronel, compañero Wilmar Castro Sotelo también, encima de todos los procesos productivos, Vicepresidente de Comunicación y Cultura, Doctor Jorge Rodríguez, hemos estado entonces aquí interactuando, trabajando, conjunto de temas muy importantes, que me pareció de primer nivel compartirlos con ustedes, así que pendientes allí. Ustedes saben que estamos en la etapa de preparación del terreno para la gran ofensiva económica, preparación del terreno, trabajando la regularización de los mercados municipales como eslabón clave de la comercialización y la fijación de precios. En eso estamos intensamente. También hay noticias, mañana compartirá con ustedes en rueda de prensa el Vicepresidente de Economía, sobre los precios acordados de los principales rubros del país, muy importante en la aplicación de la ley de precios acordados, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, en tiempo que nuestra compañera, la doctora Delsi Rodríguez, era Presidente del Poder Constituyente del país. La ley de precios acordados. Tres semanas intensas de conversaciones para que prevalezca la ley e ir buscando un punto de estabilidad, de regularización de la economía productiva, de regularización de las cadenas de distribución comercialización y sobre todo de respeto al pueblo. Saben ustedes que la revolución bolivariana, como en ningún lugar del mundo, protegemos a la familia, protegemos al trabajador, protegemos el trabajo, protegemos el ingreso de los trabajadores, protegemos con el carnet de la patria. Hoy estamos llegando a 6 millones de familias protegidas a través del carnet de la patria y de la gran misión Hogares de la Patria. Es un sistema que tiene que ir acoplándose, acoplándose, acoplándose compañeros, compañeras que me escuchan, acoplándose en un sistema de producción, en un sistema de distribución justa de la riqueza, en un sistema de protección social integral, que no deje a nadie por fuera y que vaya manteniendo el trabajo de construir una sociedad de la felicidad social, una sociedad de la felicidad económica. Estamos hablando de conceptos claves, la estabilidad, la felicidad social y económica del pueblo de Venezuela. Estamos entonces intensamente trabajando hoy, en ese sentido, trabajando los temas concretos del plan económico y social de recuperación de nuestra patria, del plan que ustedes aprobaron el 20 de mayo, y que siguen respaldando intensamente, hoy estamos llegando, y así lo anuncio, con mucha alegría, con mucha satisfacción, porque es un esfuerzo que sólo un gobierno revolucionario puede hacer, estamos llegando al hogar 6 millones de la gran misión Hogares de la Patria. Allá en Petare, en Petare, quiero inmediatamente hacer el pase al barrio San Blas, ¿cierto? Comunidad República Unida, bonito el nombre de la Comunidad República Unida, parte alta del sector San Blas, Petare Sur, hacia el este de la Gran Caracas, allá está la Ministra Carilberto, Ministra de la Mujer, acompañado de nuestro querido hermano Gobernador Héctor Rodríguez Castro, del Estado Miranda, del Alcalde del Municipio Sucre, José Vicente Rangel Ábalos, de la compañera Secretaria General del Movimiento Somos Venezuela Gobierno, y Presidenta de la Gran Misión Hogares de la Patria, María Rosa Jiménez, y allá se encuentran acompañados de un conjunto de vecinos, de familias, y es precisamente en Petare, Petare, la zona este de la Gran Caracas, donde vamos a llegar al hogar 6 millones. ¿Qué importancia tiene esto, compañeros? Que estamos llegando a una cifra mágica de protección, de apoyo, de compañía, de solidaridad, 6 millones de hogares, y va entonces a trabajar a partir de hoy de manera armoniosa y conjunta, 6 millones de hogares protegidos por la Gran Misión Hogares de la Patria, y 6 millones de hogares abastecidos por los comités locales de abastecimiento y producción por los CLAP. 6 millones de hogares, abastecidos de manera segura, creciente, ampliada e integral por los CLAP. 6 millones de hogares, no es cualquier cosa. Cuando digo 6 millones, 6 millones y más, compañero Jorge Rodríguez, 6 millones porque seguimos trabajando. Seguramente, lo digo con visión chavista, con autoexigencia chavista, seguramente hacia los 7 millones de hogares, pero hemos logrado la gran meta, la gran meta que nos propusimos empezando el año 2018, 6 millones de hogares, y estamos logrando otra meta, 6 millones de hogares a partir de julio, 6 millones de hogares protegidos por la gran misión hogares de la patria, por el sistema de bonos, por el sistema de protección integral, pero 6 millones de hogares a la vez. Cada uno debe llegarle el CLAP de manera seguro, periódico, ampliada e integral. Los CLAP para los 6 millones de hogares de manera permanente. Y en eso se nos va la vida. Gobernador Héctor Rodríguez, Alcalde José Vicente Arangel, Ministra Carilberto, compañera María Rosa Jiménez, compañera Vicepresidenta, compañeros ministros, se nos va la vida. Porque es el sistema anti-guerra económica. Frente a guerra económica, los CLAP. Frente a la guerra económica, protección de la gran misión de hogares de la patria, que sería de nuestro país si no tuviéramos los CLAP. ¿Qué sería de nuestro país si no tuviéramos la gran misión de hogares de la patria, las grandes misiones y misiones de la revolución bolivariana? Esa es la gran pregunta que nos hacemos. Y por eso es que el imperialismo norteamericano y los acomplejados viejos imperios de Europa no pueden entender por qué el pueblo venezolano está de pie y sigue avanzando en su revolución. No lo pueden entender ni lo entenderán. No lo pueden entender ni lo entenderán. ¿Por qué está de pie el pueblo? Porque tiene un gobierno revolucionario, porque tiene misiones, porque tiene grandes misiones, porque tiene los CLAP, porque tiene dignidad, porque tiene conciencia. Feliz día, 6 de julio, el día en que arranca con fuerza el plan 6 millones de hogares protegidos con los CLAP, 6 millones de hogares de la patria. Adelante, ministra, vamos a interactuar desde el barrio San Blas en Petare Sur, vamos a interactuar para mostrarle a nuestro país a Soraya, Soraya Alba Reverol, la beneficiaria número 6 millones de este programa bendito, la gran misión hogares de la patria. Adelante, compañera. Sí, buenas tardes, presidente. Desde aquí recibo este aplauso caluroso de este sector en Petare, sector populoso, sector que ha manifestado que lo va a seguir acompañando en toda la lucha que usted ha venido desplegando en pro de la protección de la familia. Y cuando hablamos de protección de la familia, estamos hablando de la protección de las mujeres, de los niños y niñas y por supuesto las mujeres aguerridas de aquí del sector San Blas dicen que están en el medio de la batalla y seguirán en batalla, presidente. Justamente hoy, un día después de haber celebrado ese hermoso desfile ayer en pro de los 200 años de la independencia de Venezuela, toda esa historia se nos viene a las venas junto con las enseñanzas de Bolívar y Chávez y nuestras heroínas justamente para fortalecernos y que brota de nuestras venas toda esa historia y nos vuelven fuertes contra toda esa guerra que hasta el momento hemos, han querido someter a nuestro pueblo venezolano, pero como siempre lo hemos venido diciendo, la mujer venezolana es una mujer combatiente, aguerrida y aquí tenemos una gran muestra en este sector, presidente. Es importante informarle que aquí en el sector San Blas Petare tenemos tres brigadas conformadas por 35 brigadistas, cuatro comités de hogares de la patria que a nivel nacional ya tenemos 46 conformados, justamente 46 mil comités de hogares de la patria que se están organizando, que es hacia ese gran movimiento social que usted nos ha pedido que vengamos conformando, ya estamos trabajando en eso. En este sector tenemos 45 mil 725 habitantes con 12 comunidades, una comuna, la comuna Simón Rodríguez, 14 CLAP que me manifiestan los habitantes que están recibiéndolos cada 20 días y que está muy fortalecido. Por cierto que Soraya es jefa de escalera CLAP y está, es una mujer humilde pero con un sentido social único presidente, ella trabaja por el colectivo, más bien, bueno, ella le va a contar cómo se sorprendió en ese momento de recibir esa llamada, que ella todavía está muy emocionada y que bueno, dice que va a tratar de darle información llevando ese mensaje de esperanza. Aquí también tenemos una base de misiones, dos urbanismos de 240 apartamentos cada uno y se benefician 4 mil 145 familias por los CLAP y por supuesto que también aquí tenemos en lo organizativo las promotoras comunales de parto humanizado, ha sido un pedido de todas nuestras mujeres aquí que sigamos fortaleciendo el parto humanizado porque es a través de ese hermoso plan nacional que vamos y seguimos construyendo el hombre y la mujer nueva venezolana. Entonces por aquí le voy a dar el pase a la amiga Soraya para que un poco le cuente a Venezuela y al mundo está siendo beneficiada como hito 6 millones de hogares de la patria protegidos en Venezuela y que ella quiere de alguna manera decirles a todos que todo fue a través del carnet de la patria. Adelante Soraya. Buenas tardes señor presidente Nicolás Maduro Morro me siento muy orgullosa de hablar con usted por aquí y le doy gracias por ser beneficiaria de la gran misión hogares de la patria me siento orgullosa por la parte de ser de la gran misión de los hogares de la patria delito mil seis mil seis millones ay señor presidente este ahorita me encuentro muy nerviosa por le estoy contando esto porque sigue este ah mire bueno yo recibí la llamada el ayer cinco de julio recibí el mensaje primero a las nueve de la mañana después que recibí el mensaje a las cinco de las nueve de la mañana a las once de la noche me llamaron yo estaba durmiendo mi hijo atendió el teléfono y dijo mamá te llaman le digo que me llaman a esta hora le digo ay estoy durmiendo le digo mamá te llaman corriendo apúrate que te están llamando entonces me dice te están llamando de la gran misión vivienda de vivienda ay será que me están llamando esos me están echando broma le digo le digo mi hijo entonces mi hijo dice no agarre entonces ya hablo cuando hablo con la muchacha que también me atendió el teléfono no señora usted ha sido beneficiaria por la gran misión hogares de la patria y yo digo ay yo no puede ser oye ya digo recibí el mensaje y ahora voy a voy a pertenecer a que no no eso es mentira será que estoy durmiendo yo le digo le digo yo a mi hijo ah no eso es mentira voy a voy a seguir durmiendo vuelve la muchacha llamada otra vez deme esos datos y yo le doy mis datos pero esa broma si es grande le digo y entonces a las 6 de la mañana me vuelven a llamar ay viste mi hijo que yo voy a salir yo voy a hablar con el presidente hoy y me dice mi hijo mamá tú estás loca no yo voy a hablar con el presidente hoy eso es mentira y le dice voy a hablar hoy con mi presidente ya que no pude hablar con Hugo Rafael Chávez voy a hablar con Nicolás Maduro le dije eso le dije a mi hijo entonces mi hijo ay bueno vamos a dejarla con sus ilusiones me dice entonces cuando me fueron a avisar todos los pocos las muchachas que fueron a visitarme yo digo viste viste que yo soy beneficiaria ay por fin viste el carnet tarda pero no olvida le digo yo así con mi carnet bueno que ya ya tengo del carnet de la patria ya tengo cuatro bonos que ya me han caído a mi carnet y gracias a usted que ha recibido cosas buenas con ese carnet de la patria que sigue así que nosotros las mujeres luchamos aquí bastante con cosas que no hace falta con la con la vivienda con todo lo que no hace falta bueno que nosotros esperamos que usted nos ayude lo colabore a nosotras con la ministra aquí con el alcalde con el gobernador que nos preste bastante ayuda que no hace falta aquí en San la república unida parte alta que bueno que el señor este al fernando guerra que el jefe de nosotras y la señora tivisa y lucena lucena que yo le digo a ella lucena porque tiene casi el apellido bueno entonces nosotros con ella participamos con todo el clave de salud bueno que esperamos más ayuda de usted que nos dé respuesta y que y lo quisiera conocer personalmente para darle un abrazo y un beso si algún día ya que no le pude dar a Chávez vamos si se lo puedo dar a usted ah pero me falta el beso así no se vale no se va a poner celos a su esposa le voy a llevar un beso muchas gracias señor presidente le doy gracias por recibir ese ese bono y la grande la gran misión hogares de la patria pero de ahí pasar y gracias por todo disculpe que como le hablo esos son los nervios que tengo bueno presidente en su nombre le estamos entregando el certificado una gran victoria presidente usted lo prometió y lo cumplió seis millones de familias con protección integral y seguimos hacia adelante presidente vamos a seguir trabajando estamos todos comprometidos así que en nombre del presidente Nicolás Maduro con mucho amor te entregamos tu certificado Soraya adelante ahora le vamos a dar el pase a nuestro adelante presidente bueno Soraya un gran abrazo en primer lugar Soraya a ti a toda tu familia Soraya un beso y todo mi apoyo todo mi respaldo Soraya Soraya Alba Reverol Fernández Soraya del Alba del Alba de la revolución de la verdad esta es la revolución de la verdad es la revolución de verdad y como dijo Soraya el carnet de la patria tarda pero no olvida es así tarda pero no olvida jamás si creé el carnet de la patria hace un año para proteger al pueblo y yo le agradezco a ustedes todo el apoyo que me han dado en el carnet de la patria y la revolución ha vivido un proceso de reverdecer y lo que falta Soraya hacia adelante lo que falta a ti te han caído cuatro bonos Soraya bueno yo anuncio ahora en el mes de julio a partir del lunes va el depósito del bono independencia atención carnet de la patria y para los mediados del 24 de julio el bono niño Simón para la familia venezolana para seguirla respaldando intensamente amorosamente además de que los 6 millones de hogares protegidas por la gran misión hogares de la patria tienen su tabla de apoyo de protección de acuerdo al número de integrantes de la familia es una creación maravillosa maravillosa fíjense ustedes un dato que les voy a dar solo del estado Miranda con su permiso en el estado Miranda hay 426 mil 378 hogares Héctor gobernador 426 mil 378 hogares en el municipio Sucre 78 mil 344 hogares protegidos de la gran misión hogares de la patria y ahora de los CLAP todos los hogares de la patria protegidos por los CLAP ampliados e integrados y en Petare solo en Petare José Vicente hay 52 mil 158 hogares de la patria yo le diría a todos los líderes y lideresas gobernadores gobernadoras alcaldes alcaldes vicepresidentas usted que lleva la política a través del FCI hacia las regiones yo me concentraría como líder como gobernante en abrazar articular conectar proteger a los hogares de la patria uno por uno ya sería la labor de un gobernante como gobernador gobernadora alcalde o alcaldesa no les parece ya sería su labor porque si el hogar la comunidad el barrio la calle la avenida está protegida a través de esta gran misión de misiones que ha sido colocada por mi gobierno en el centro del trabajo el esfuerzo de toda esta etapa todo lo demás comienza a despejarse todo lo demás asuntos necesidades problemas por ejemplo Soraya del Alba Sorayita muy pronto en el próximo evento estás invitada con tu familia para darte un abrazo Soraya del Alba habla muy bonito dígame eso si hablas así nerviosa cómo será si no estás nerviosa hablas muy bien muy bonito además no contaste toda esa maravilla del testimonio en tu casa 5 de julio Silia aquí te manda saludos Silia te manda un abrazo y un beso también Silia fíjate tú 5 de julio el gobierno no para de trabajar ni en la tarde ni en la noche ni en la madrugada no paramos de trabajar trabajar y qué bonito que fue el 5 de julio cuando llegamos a la gran meta de las 6 millones de hogares de verdad es muy significativo sólo pasa en Venezuela gracias a la revolución yo le digo a nuestro pueblo todos los días hay que renovar la esperanza todos los días hay que renovar la fe en nuestro país en nuestra patria en el esfuerzo que estamos haciendo porque la revolución no descansa la revolución todos los días está buscando al hogar de la mujer jefa de hogar del hombre jefe de hogar de la madre de la abuela está buscando a nuestro pueblo mientras nos ataca el imperialismo norteamericano mientras nos atacan los acomplejados imperios viejos o imperios europeos que ellos nos ataquen nosotros trabajamos trabajamos no paramos por eso que tenemos la victoria de nuestro lado por eso es que vencemos todas las dificultades y obstáculos porque no paramos de trabajar un solo día bonito pero bonito Soraya el testimonio que nos has regalado que nos has contado y te digo que precisamente en julio viene el sistema de bonos a proteger a la familia por lo menos 10 millones mínimos de carnetizados que van a ser protegidos a partir del lunes con el sistema con el bono independencia y a partir del 24 de julio con el bono niño simón como parte del sistema de protección financiera y económica y acompañamiento del pueblo contra la guerra económica criminal de la oligarquía fascista cúmplase como digo yo cúmplase bueno por aquí también yo quisiera que el gobernador compañero nos hiciera algunas reflexiones el alcalde sobre el trabajo que se está haciendo tantas cosas bonitas que estamos creando tanto trabajo pendiente que tenemos hacia el futuro adelante gobernador saludos presidente un abrazo inmenso desde acá de esta comunidad combatiente comunidad organizada comunidad chavista aquí todos los días así como Soraya hay miles de mujeres y hombres pero sobre todo mujeres en cada calle en cada comunidad batallando luchando superando las dificultades creciéndose ante las dificultades aquí teníamos una conversación previa al PAS hablando bueno de la coyuntura nacional de la coyuntura internacional revisando lo que ha pasado estos últimos meses cómo estábamos el año pasado en plena Guarimba cómo era porque ahí empezó todo un ataque presidente de los sectores de la oposición que critican y critican pero no proponen nada que no se debe aumentar el salario porque eso aumenta los precios y la comunidad preguntaba es que acaso cuando el presidente no aumenta el salario los bachaqueros dejan de aumentar los precios ellos aumentan los precios todos los días y por eso que estamos en la batalla en los mercados calle a calle y gracias a que el presidente en respuesta aumenta los salarios entrega los bonos de hogares de la patria entrega los bonos del sistema de protección es que la familia venezolana con la protección del presidente puede seguir batallando y vamos a batallar hasta superar esta dificultad pero adicionalmente a eso presidente en esta comunidad donde estamos usted ha llegado a través de otras vías nosotros aquí tenemos el módulo de Barrio Adentro Salud como una cuadra más adelante tenemos el SRI y CDI que está recientemente reinaugurado gracias a las instrucciones que usted dio y los recursos que usted aprobó y eso está hermoso funcionando y así vamos presidente recuperando el sistema de salud primaria el sistema de salud intermediario intermedia que también pues se vio afectado por la dificultad de la guerra económica de la baja de los ingresos aquí como usted lo dijeron pues mensualmente está llegando el CLAP y vamos a hacer un esfuerzo extraordinario presidente para que todas las familias CLAP también sean familias protegidas por hogares de la patria eso nos obliga a mayor organización social calle a calle comunidad a comunidad y aquí tenemos una comunidad presidente en plena barriada que está también produciendo es decir que el CLAP no se queda solamente en la distribución de las cajas CLAP de las bolsas CLAP sino que ellos están haciendo un esfuerzo de formación de organización para la producción de alimentos para la producción de servicios para la producción por ejemplo de los uniformes escolares para el inicio del año escolar es decir es una miranda que se levanta y no podemos olvidar de donde venimos presidente de un municipio Sucre de un estado Miranda gobernado por la violencia por el odio quienes gobernaban este municipio quienes gobernaban este estado hasta hace poco menos de un año utilizaban la alcaldía utilizaban la gobernación justamente para llenar de violencia justamente para perseguir a los que tuviésemos así un color de piel más tostado ha llegado la revolución ha llegado el amor a la alcaldía a la gobernación ha llegado el reencuentro de los mirandinos ha llegado la articulación poder popular gobierno municipal gobierno regional con el presidente Nicolás Maduro con la revolución bolivariana para proteger al pueblo mirandino y para contribuir desde Miranda a construir una Venezuela de paz de prosperidad que es lo que vamos a hacer y cuente usted presidente con todo este pueblo del municipio Sucre del estado Miranda que lo acompaña con su amor con su organización para conquistar esa victoria yo quisiera que nuestro alcalde Pepe también le diga parte de las batallas otras batallas que estamos dando acá el tema del transporte el tema del agua y todas las batallas las vamos a vencer porque este es un pueblo de gigantes gracias Héctor como está presidente saludo bueno presidente como dijo mi llave aquí Héctor estamos trabajando en todos los todos los puntos que tenemos en el gran municipio Sucre nos dejaron abandonados totalmente el municipio Sucre así como el estado Miranda como lo bien lo decía Héctor estos gobernantes se dedicaron fue a ver cómo lo tumbaban a usted y cómo acababan con la revolución y en ese trayecto ellos dejaron de hacer todo tipo de inversión aquí en el municipio Sucre en el estado Miranda y aquí en el municipio Sucre más nunca llegó ninguna obra revolucionaria aquí todas las obras que el gobernador les mencionó y otras más que hay todavía los urbanismos los infocentros etcétera esas y otras como aquí se les dio a cada una de las comunidades materiales de construcción para arreglar sus viviendas sus caminerías su entorno bueno una vez que nosotros salimos en el 2008 más nunca vino acción de gobierno aquí más nunca se olvidaron de este pueblo y esto es lo que estamos haciendo aquí hoy es la realidad estamos reimpulsando nuevamente las estructuras que construyó la gobernación la revolución y hoy estamos aquí con nuestra persona que son los 6 millones de una realidad existe una grandísima deuda social con el pueblo venezolano más de 50 años fue abandonado al pueblo de Venezuela nunca los tomaron en cuenta para nada llegó la revolución y los ha tomado en cuenta y eso es lo que le da rabia a la gente de la derecha a la gente de la oligarquía y por eso lo critican a usted tanto porque usted ayuda al pueblo venezolano con una serie de misiones sociales humanistas porque eso es la revolución la construcción del socialismo el humanismo estas mujeres estos niños estos hombres estos trabajadores esa es la esencia de nuestra revolución y por eso es la que nosotros estamos luchando y apoyando a usted presidente siga para adelante que tiene un ejército con usted adelante presidente bueno me alegra mucho ese espíritu de trabajo de resolución tenemos que ser el gobierno de las soluciones para todos los temas soluciones dentro del espíritu revolucionario rebelde socialista las soluciones construir lo nuevo construir lo nuevo los CLAP es lo nuevo la producción local es lo nuevo hogares de la patria imagínense ustedes Héctor José Vicente Soraya Caril compañeros compañeros imagínense ustedes ahora nosotros acoplando y perfeccionando la gran misión hogares de la patria protegiendo seis millones integralmente y los CLAP mejorando como tienen que mejorar en este segundo semestre del 2018 mejorando mejorando saben que mi sueño en los CLAP es un CLAP cada 15 días ampliado ampliado para no depender de bachaquero cuánto cuesta un CLAP bueno 70 y pico de mil bolívares y si tú agarras los productos que yo te llevo a tu casa en el mercado que te llevo con los CLAP porque esto no se dice esto no lo dice ni CNN ni la BBC de Londres ni lo dicen los periódicos burgueses oligarcas de Venezuela Maduro este obrero que está aquí presidente reelecto para ustedes le lleva el mercado por lo menos una vez al mes a 6 millones de hogares ¿quién hace eso? ¿ah? ¿quién hace eso en el mundo? dígamelo ahora yo quiero que sea cada 15 días insistido hemos logrado en algunas regiones del país cada 20 días cada 20 días hemos logrado y en algunas regiones del país ya cada 15 días ahora yo quiero que el CLAP sea ampliado más productos que llegue la proteína animal la carne el pescado el pollo el queso el huevo todo le llegue todo ampliado y le lleguen los productos de limpieza el jabón el champú el jabón para lavar el desodorante todo porque es la forma en que derrotamos la guerra económica mientras vamos instalando el nuevo sistema que vamos a instalar de funcionamiento de la economía no puedo decir más aunque me pica la lengua el nuevo sistema de funcionamiento de la economía que asombrará al mundo mi compadre y mi comadre asombrará al mundo nocao a la oligarquía económica nocao a la oligarquía colombiana nocao al imperialismo gringo va a haber en Venezuela nocao ¡pum! la lona cuenta de 10 le van a contar mil y no se van a levantar pero mientras llegamos al punto de inflexión estamos preparándonos y sobre todo yo quería llegar a los 6 millones de hogares protegidos integral garantizarlo salga sapo salga rana garantizar la protección de esos 6 millones de hogares o más ustedes me entienden la estrategia le digo al país el país me entiende la estrategia protección máxima a la familia a la comunidad al pueblo trabajador para ir a lo radical a lo necesario a lo nuevo a lo radical Jorge Rodríguez anota a lo radical a lo profundo a lo necesario a lo nuevo para ir al futuro ese es ese es miren no me cabe la fuerza que tengo en el cuerpo no me cabe no me cabe en el cuerpo la fuerza que tengo de futuro y cuando yo los veo ustedes trabajando allí en los barrios sé que hay muchas cosas que faltan por hacer lo sé pero las estamos haciendo por ejemplo yo quisiera que la vicepresidenta ejecutiva hoy estuvo supervisando las obras de recuperación del sistema TUI 1 TUI 2 y TUI 3 y en muy poco tiempo vamos a estar metiendo muchísima más agua a la Gran Caracas a Miranda a Vargas y el plan de recuperación que estamos haciendo de los sistemas TUI 1 2 2 y 3 además va a impactar porque es un plan que va directo a Hidrocentro a Hidrocaribe Plan Agua el Plan Agua Nacional estamos llegando las lluviecitas las lluvias están llenando los embalses pero hacía falta invertir aprobé todos los recursos en dólares en divisas convertibles aprobé todos los recursos en Petro y en Bolívares todos los recursos señores empresarios que están comprometidos en el trabajo todos los recursos están aprobados vicepresidenta ejecutiva y personalmente la vicepresidenta ejecutiva está supervisando con la nueva ministra de Agua todas estas obras de recuperación de los sistemas de bombeo y de distribución y vamos a vivir a experimentar pronto una mejoría bonita una mejoría notable yo quisiera para que te escuchen en Petare y en todo el país vicepresidente ejecutivo como marcha con la supervisión que usted pudo hacer in situ en el sitio como marcha el plan agua 2018 que hemos arrancado por favor gracias presidente bueno en efecto hoy estuvimos en el embalse Camatagua supervisando la estación de bombeo 31 del sistema Tui 3 presidente el sistema Tui 1, 2 y 3 suministran agua como usted bien dijo a la ciudad capital a Miranda parte de Miranda y al estado Vargas la idea es con estos recursos que usted ha aprobado un plan de acción prioritaria en menos de 6 meses recuperar la operatividad de todo este sistema y que se aporten 4.300 litros más por segundo a todo el sistema tenemos que también bueno aprovechar esta época de lluvias para que el embalse Ocumarito y Lagartijo que ahorita están en época de sequía puedan contar con más afluencia de este recurso hídrico así que con estos recursos que usted ha aprobado supervisión permanente comunidad organizada y empresa privada nosotros vamos a sacar adelante para llevarle más agua a nuestro pueblo y este plan como usted lo ha dicho es un plan más amplio a nivel nacional para atacar la zona de las hidrológicas donde tienen mayor afectación como Hidro Caribe Hidro Centro y bueno vamos trabajando presidente solucionando las complejidades producto también de la guerra económica hay que decirlo y producto de ese plan macabro de boicot que tiene la derecha venezolana antidemocrática contra los servicios públicos así que avanzamos yo desde acá quiero enviar un saludo muy especial a los trabajadores de Hidro Capital hoy estuvimos con ellos en esta estación de bombeo viendo los motores viendo las bombas supervisando también los transformadores eléctricos que dan la energía para el funcionamiento de este sistema y quiero pues resaltar la alta profesionalización y preparación que tienen los trabajadores de nuestras hidrológicas presidente bueno me parece muy bien esto forma parte del plan de acción que surgió del taller de servicios públicos que hicimos con gobernadores y alcaldes gobernadores y alcaldesas de todo el país hace una semana exactamente una semana exactamente hicimos este taller y bueno han surgido líneas de acción tenemos que ser el gobierno de las soluciones el gobierno de las acciones el gobierno de los resultados tenemos la experiencia tenemos los recursos tenemos el apoyo de los trabajadores las trabajadoras de los profesionales del país para todos los temas y todos los temas tenemos que abordarlo con un nuevo espíritu un nuevo espíritu de fuerza de futuro estos días un compañero me decía soy muy optimista yo soy muy optimista con tal cosa y tal cosa me decía yo le decía yo no soy optimista ni pesimista yo soy chavista quiere decir voy a la batalla voy al trabajo a la transformación de las cosas a los cambios necesarios y a los resultados y a los resultados y a los resultados claro que los chavistas somos muy optimistas pero los chavistas vamos más allá del optimismo vamos al trabajo a la concreción a los resultados a tocar con nuestras manos las cosas felicito a la vicepresidenta ejecutiva Delsi por la supervisión de este plan agua y bueno hay que seguirlo activando en hidrocentro en hidrocaribe y en todas las hidros del país atención trabajadores de las hidros vamos a una nueva situación vamos a un nuevo momento cuento con ustedes vamos a la recuperación de todo el sistema de bombeo distribución y abastecimiento para nuestro pueblo como debe ser atendiendo los problemas de nuestro pueblo y hoy también tenemos imágenes la vicepresidenta ejecutiva por órdenes mías y el vicepresidente de economía estuvieron supervisando junto al equipo económico personalmente el plan de ocupación y cambio transformación de todos los mercados municipales del país que arrancó en una primera etapa en los mercados más grandes incluyendo este mercado receptor fijador de precios como es el mercado de coche de Caracas ahí estuvieron ellos recorriendo conversando con los trabajadores junto a la alcaldesa de Caracas compañera Erika Farías viendo cada uno de los detalles del tema del abastecimiento la distribución la llegada de camiones de los sectores productivos de todo el país es positivo los resultados el nivel de producción y abastecimiento que está llegando a este mercado y a los demás mercados de acuerdo al informe que tengo ahora lo que hay que limpiar mejorar depurar es como se fijan los precios como la mano de mafias fíjense ustedes para entrar en el mercado de coche hubo la necesidad de fuerza policial y militar porque había mafias armadas adentro controlándolo todo y poniendo los precios que le daba la gana no, no, no eso debe regularizarse ahí tiene que ser una economía sana es más por favor vicepresidenta por favor alcaldes alcaldes por favor vicepresidente económico tenemos que lograr que el sistema de mercados municipales que ocupa un papel fundamental en la distribución abastecimiento y fijación de precios de los productos de primera necesidad para nuestro pueblo sean como dicen por ahí una tacita de plata los mercados municipales tienen que ser una belleza en su funcionamiento en su transparencia en los servicios que presta a la ciudadanía a los mercados municipales están en manos de mayoristas los mayoristas tienen que respetar la ley tienen que respetar la ley y por eso es muy importante muy importante compañeros en la gran misión abastecimiento soberano que se revise resultados concretos como hemos hecho hoy de los procesos de ocupación y transformación de los mercados municipales principales del país y le informemos a nuestro país y a nuestro pueblo en tiempo real los cambios positivos y los problemas que nos hemos encontrado allí yo quiero agradecer esta visita y tiene que ser repentina sorpresiva y permanente así debe ser repentina sorpresiva y permanente que nos puede comentar el vicepresidente de economía de los avances en el plan de regularización y limpieza de los mercados municipales del país como el jabón fundamental de la distribución abastecimiento y fijación de precios del país por favor en efecto a tres semanas de haber implementado esta medida de ocupación temporal ocupación productiva como usted lo ha definido en ocho grandes centros de distribución y comercialización de rubros ocho grandes centros mayoristas este es uno de ellos el mercado de coche hoy pudimos constatar el impacto que ha tenido este tipo de medidas contundentes para la estabilización del precio en primer lugar presidente le puedo informar que el promedio de disminución de precios en algunos rubros alcanza hasta el ciento treinta por ciento y eso ha permitido que exista ya se comience un equilibrio y hazañar de la especulación del marcaje criminal y además de las mafias que se hacen de esos mercados para tratar de imponer la guerra la guerra de precios la guerra criminal y secuestrar algunos productos para ser contrabandeados o al circuito ilegal del bachakerismo una de las medidas de esta de ocupación productiva es precisamente ordenar sañar y además devolverle el espíritu originario al mayoreo a los mercados mayoristas armonizar toda la cadena de productores distribuidores comercializadores para que no existan distorsiones en ninguno de los eslabones de la economía real y además ofrecer servicios de calidad con precios solidarios precios acordados yo creo presidente que ha sido una medida de mucho impacto hoy tenemos ocho mercados con ocupación productiva y veintiún mercados con ocupación temporal para sañar y vamos a una segunda fase hasta llegar a 97 mercados a nivel nacional y lo que usted dice la gobernanza en la economía la gobernanza para garantizar que esos productos lleguen al pueblo muy bien yo lo he dicho en el pueblo por las buenas o por las malas pero tenemos que lograr que se respeten las leyes y se respete al pueblo en el abastecimiento y en la fijación de los precios los precios están superinflados no es que están inflados están superinflados y tenemos que ir a una regularización y a un equilibrio precios reales justos de todos los bienes y servicios del país y salarios ingresos de trabajadores y familias justos equilibrados y tenemos que lograr otra vez por encima muy por encima de los precios y la inflación ahí está la meta ahí está la visión ahí está la visión tenemos que ir logrando equilibrar lo que ha sido desequilibrado por la guerra económica por la especulación por las mafias hay que ir a fondo sobre todo se aplicaron este año 2018 porque eran las elecciones presidenciales la desesperación del imperio norteamericano y de los acomplejados europeos que se creen todavía imperios en la unión europea se creen todavía imperios dueños de de las américas o del caribe de caribbean la desesperación de las oligarquías ante la debilidad de la oposición su debilidad es evidente desde hace más de un año sus divisiones subsecuentas como venían elecciones se volvieron locos y siguen locos pa loco loco y medio por las buenas o por las malas vamos a lograr que se respete al pueblo y este plan de regularización de más de 90 mercados municipales debe consolidarse mercados municipales y mercados de mayoristas consolidarse personalmente atiendan eso ministro Castro Sotelo compañero Vladimir Padrino López jefe de la gran misión abastecimiento soberano apriete tuercas en todos los niveles de la gran misión abastecimiento soberano agarre la apreta tuerca y apriete duro las tuercas y todo el mundo a cumplir y a garantizarle al pueblo abastecimiento y precios como deben ser en una economía que tiene que avanzar hacia un funcionamiento sano sano donde funcionen los factores que regulan que permiten el funcionamiento productivo y permiten las cadenas de distribución comercialización sana Venezuela tiene distorsiones de casi 100 años en las cadenas distributivas y comercializadoras ahora la distorsión que nosotros estamos viendo en esta época no tiene parangón es salvaje atípica y la vamos a corregir compatriota tengan la seguridad absoluta que la vamos a corregir y vamos a construir una solución verdadera para Venezuela la vamos a construir la vamos a implementar y la vamos a lograr una solución verdadera para la economía venezolana buenas noticias por aquí tengo que dar en el campo económico me ha traído el vicepresidente económico lo felicito y a todo el equipo por aquí en el aniversario número 9 de la nacionalización y compra del banco de Venezuela bueno el banco de Venezuela le está otorgando al país al fondo eficiencia socialista le está otorgando para invertir en obras en las misiones grandes misiones 3 billones 244 mil millones de bolívares de las utilidades que arroja el ejercicio de el banco de Venezuela el más grande banco del país así que recibo del banco de Venezuela 3 billones 244 mil millones de bolívares aprobado fondo eficiencia le doy las gracias a todos los trabajadores a todas las trabajadoras del banco de Venezuela en su aniversario y así debe ser así debe ser para donde se iba este dinero antes para el bolsillo de una persona todo este billete de una sola familia todo este billete para donde se va este billete para el carnet de la patria ahora para donde se va para la misión barrio adentro y seguir reestructurando los CDI para donde se va para el plan vacacional que arrancamos la próxima semana que va a atender a más de 4 millones de jóvenes en el plan vacacional 2018 es riqueza que se distribuye y se invierte para la felicidad de los venezolanos cúmplase señora vicepresidenta ejecutiva igualmente en el campo económico tengo que informar compañero Tarek el Aysami vicepresidente de economía ayer realizó ayer verdad no antes de ayer el 4 de julio perdón en miércoles 4 de julio estuvo en reuniones de trabajo asambleas en la región de Guayana nuestra amada Guayana un saludo a la clase obrera de Guayana compañeros compañeras a todos los trabajadores trabajador al gobernador justo Noguera Pietri compañero mi saludo y reconocimiento a todos los líderes lideresas de todas las empresas básicas bueno fue una jornada intensa me estuvo informando quiero agradecer toda la colaboración toda la cooperación que prestaron todos los sectores de los trabajadores y ya ha arrancado un gran proceso de reestructuración de las empresas básicas del Estado de la región Guayana y a nivel nacional y estaremos informando todos los días y semanas sobre los procesos de reestructuración productiva y mejora de las empresas básicas de las empresas estratégicas y de las empresas socialistas agenda económica bolivariana tenemos que resolver con esfuerzo propio con capacidad tenemos que resolver todos los temas logísticos de insumos tecnológicos de repuesto romper las dependencias del dólar utilizar el petro para resolver y utilizar esto que está aquí esto que está aquí la mente la capacidad tecnológica creativa científica para sustituir importaciones ya el plan es muy claro yo quiero firmar aquí un decreto que tiene la fuerza presidencial que he estudiado muy bien para darle todo el poder a el compañero Tarek el Aysami como ministro de industrias y producción nacional y vicepresidente de economía para realizar todos los pasos tendientes a reestructurar productivamente a simplificar los sistemas de trabajo de producción de todas las empresas básicas de Guayana tenemos claro el camino muy claro el camino cuento con el apoyo de la clase obrera de los profesionales de todos de toda Guayana bueno llegó la hora vamos a reestructurar todo lo que tenga que ser reestructurado y vamos a hacer las cosas bien y de nuevo así que procedo a apoyar a firmar y a publicar el decreto de reestructuración integral de todas las empresas básicas de Guayana cúmplase 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 aquí está su decreto señor vicepresidente bueno compañero jornada de trabajo en el campo de la economía de la protección social va junto para que queremos un país que produzca riqueza para que queremos un país con una economía sana para la felicidad social para la felicidad económica de quien de la familia de la familia venezolana de ti compatriota estudiante de ti compañero trabajador de ti compatriota madre abuela jefa de familia de ti niños niñas que me ven un beso a los niños y a las niñas que siempre nos ven con cariño para que tanto trabajo tanto empeño para defender a Venezuela no han podido ni podrán el imperio norteamericano sus lacayos regionales y nacionales ni la vieja y acomplejada muy acomplejada oligarquía colonial europea no podrán porque esta es Venezuela esta es la Venezuela de Bolívar compatriota nosotros vamos con el espíritu del legado del gigante Hugo Chávez y con nuestro trabajo nuestra experiencia nuestro amor tenemos que darle soluciones concretas a los problemas de nuestro pueblo con un solo objetivo la felicidad social la felicidad económica la igualdad la nueva Venezuela la Venezuela potencia la Venezuela socialista bueno me despido de ustedes hoy viernes si viernes ha sido viernes de trabajo vamos a un fin de semana intenso también de trabajo y le pido a todos los colaboradores a todas las colaboradoras y le pido al pueblo que sigamos con la consigna de Bolívar y de siempre trabajo y más trabajo amor y más amor para tener patria buenas tardes Venezuela sigamos avanzando sigamos en batalla y lo digo sigamos venciendo hasta la victoria siempre venceremos gracias